Salto digital, financiamiento, independencia editorial, multiprogramación y adaptación de contenidos a la nueva era son los principales retos a los que la televisión pública en México se enfrenta en la actualidad. Así lo aseguraron especialistas en el tema durante la primera mesa de análisis del segundo encuentro internacional de televisión pública. Una señal, ahora podemos transmitir cuatro y esto es una cuestión mucho muy importante porque nos habla de contenidos, nos habla de la necesidad de llenar distintas pantallas y también de hacerlo de una manera diferente porque no se trataría solo de repetir lo mismo en tres canales o en dos canales o en cuatro canales. Estamos ante un cambio que implica también a las audiencias, tener equilibrio informativo, tener seriedad en nuestros contenidos y tener audiencias que reconocen en nuestra información credibilidad. La columna vertebral de las televisoras públicas es la información, es el análisis. Una columna que inicia por la independencia editorial de los más de 20 telesistemas culturales existentes en todo el país. Los medios públicos deben ser finalmente medios de Estado y trascender más allá de la postura de gobierno y de partidos políticos o de colores. Buscamos difundir valores nacionales y culturales para contribuir a fortalecer la cohesión social de nuestro país. Nuestra información muestre una pluralidad, muestre una gran diversidad, pero también que mantenga un equilibrio informativo. Eso yo creo que es el principal reto que tenemos hoy día. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que madurar como país, como sociedad. Yo estoy seguro que hoy cada día más la clase política va entendiendo este proceso de cambio. Llegado a ello, el financiamiento es otro de los ejes fundamentales que no solo darán libertad de editorial a las televisoras públicas, sino también la posibilidad de mejorar en infraestructura y contenidos, una realidad que está a la vuelta de la esquina tras la reciente aprobación de la ley en telecomunicaciones. Para los medios de uso público determina que podrá recibir donativos, tanto en dinero como en especie. Podrá recibir también ingresos por la venta de sus propios contenidos, es decir, aquellas producciones que realiza el sistema y que una vez que las ha transmitido en su pantalla, las puede vender a otros sistemas, tanto en el país como en el extranjero. Será otro rubro por el cual él pueda recibir dinero. Y otro de los rubros son los patrocinios. Y en ese sentido establece claramente cuál es la definición de un patrocinio, qué es lo que puede hacer y habla de que puedes mencionar la marca, el producto en específico, que puedes tenerlo en presencia en tu pantalla. De tal forma que los cambios por los que atraviesa la televisión pública en México deben ser vistos como puertas a nuevas oportunidades. Con imágenes de Vicente Blasquez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.